Música 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 ¿Dijeras dónde hay? No ve, ya ni se acuerda, al lado de la estatua ¿Qué estatua? Ah, la de la mujer de todas las dudas Uy, qué indecencia, no sé cómo la señora ha aguantado esa estalda tan tazada. No, no te molestes. Saludos a la Estelita. Oye, oye, cállate ahí mejor. Oye, no me vengáis a hacer callar, po. ¿Por qué neta decir? ¿Qué sé yo? ¿No es por culpa de tu hermano? Mañana, antes que se levanten las ducas, me largo del primer tren. No, la hora no te va a aguantar nada. Si te enseñe todo aquí, quejándose que la tenis botada. Ajitona grande. Alega porque no me la llevo a la cama. Claro, la preciosura. ¿Cómo estás, abuelita? No sé por qué me habrán salido estos pelos. Antes nunca los tenía. A mí también me podrán querer. Entonces le sentará muy bien el rosado. Toma, esto es para usted. ¡Feliz cumpleaños! No, 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 no. No puede, le puede preguntar a don Calito y a la señora Adriana si se van a quedar a comer. ¿Por qué? Para preparar algo rapidito. ¿Por qué? Ya, ya. Don Andresito. ¿Qué? ¿Me puede regalar este vestido? Sí. ¿Para qué? Para una cosita. Oye, Andrés, mira, figurate que... ¡Ah! ¿Qué pasa, chiquillos? ¿Se empiezan a disfrazar? No, señora Adriana, como se le ocurre, estábamos mirando. No puedo dejar en nada, lo registran todo. Ay, déjala, si en algo se tienen que entretener. ¡Carlito, mira, lindo, ve! Parecen niñas chicas.